Alexis Zárate llegó acompañado de su padre y también de su abogado y así ingresaba a esta fiscalía de Avellaneda para prestar declaración ante el fiscal Castro. Este acto procesal es el primer medio de defensa que va a tener Alexis Zárate para dar su versión de lo que pasó esa noche. Él es tan ansioso, él le había pedido ya en dos oportunidades poder declarar porque hasta ahora siempre se vino dando versiones y nunca se lo pudo escuchar a él o nunca se lo quiso escuchar a él. Bueno, él hoy por fin llegó su día para poder declarar, él va a declarar y él va a manifestar detalladamente lo que pasó esa noche.